Mis amigos y amigas, ¿cómo están? Saludándoles nuevamente, que vivan los padres, felicidades a todos los papás que me ven, en especial al mío si me vea algún rato, no sé si me verá, espero que sí, pero igual un fuerte abrazo a todos, que viva el paro nacional y que no viva, que terrible estar esto aquí en Ecuador, pero que todo sea para un cambio en verdad, para el mejor de todos, de los humanos, de la naturaleza y que nuestro país siga creciendo para bien, a pesar de estos malos ratos, eso mis amigos, un poquito de trash metal, hoy mi banda favorita, una de mis bandas favoritas, sin duda, tengo poco material de ellos, muy difícil de encontrar, o es muy caro, toca esperar un poco las revisiones, o algunas por lento, como digo, no las he conseguido, así que bueno, pero vamos ahí, estamos escuchando blaster artilleri de aquí de Ecuador, el Haze From Hell, que bien, trash metal, muy rápido, trash metal de guerra, en algunas partes tiene unos toques muy heavy para mi gusto, pero de ahí todo el disco me encanta, está buenísimo, vamos, escúchenlo si les gusta ahí algo de blaster artilleri, como les comentaba, vamos a hablar de Slayer, Slayer, que a muchas personas no les gusta, porque dicen que en toda una raya es cristiano, católico, que no va con lo que canta, bueno, lo que sea, pero su música me gusta mucho, es increíble, hablo igual cosas en contra de la iglesia y todo, que para mí está bien, aparte de la hipocresía que dicen algunos, pero lo que sea, a mí me gusta Slayer, he tenido la oportunidad de verle dos veces, seguro ustedes, algunos de ustedes les han visto más, así que vamos a empezar con mi colección Slayer, primero, no podía faltar, la tabla de Slayer, como no tener, de mi banda favorita también, una tabla, vamos ahí, que lindo el logo, solo el logo con un diamante aquí abajo, bueno, el diamante es de la marca de esta, de esta compañía, que se llama Diamond, Diamond, si, que belleza, que belleza tener esto a la colección, son mis reliquias, bueno, esto jamás lo patinaría, está tan bien dibujado, súper profesional el dibujo, que bien, esto es si, por siempre en la pared, seguimos, la nueva, una de mis nuevas adquisiciones, justo de Slayer, que también tiene que ver con el skate, es los ejes, mis ejes de Slayer, que hermoso, de Independent, Independent Tracks, y vea eso, lo que sacan, aproximadamente los patinaré, ahorita los tengo ahí, como que, en exhibición, pero me encantaría esto patinar, vale, bueno, aún estoy en duda, porque si, miren por aquí, el logo, brutal, ahí, y también viene con un llavero, ahí lo vemos, wow, estas colaboraciones con el skate, sí que me fascinan, porque incrementan mi colección, así que, por más colaboraciones con bandas, por favor, aunque algunas me he perdido, pero, vamos con otras también, empezamos con los vinilos, no tengo muchos, como les digo, quisiera tener mucho más de Slayer, no tengo casi nada, verdad, pero, con el tema de que me gustan de color, y como, no voy a tener buenas ediciones de Slayer, empezamos, con su primer disco, el Show No Mercy, este es producido por el Pack on Black, no sé por qué la portada es tan opaca en esta edición, sin duda aquí, mi canción favorita, Black Magic, sale en el video de Paul Magnau, de Glove, bueno, esto es skateboarding, sale con esta canción, es un videazo, con tremenda música, y esos locos, qué buenas fotos, este es un gay folk, creo que es una edición muy rara, es muy especial esta, creo que no, no fácil de encontrar, no, no me salió muy costosa, la verdad, tenemos más fotos aquí dentro, y las letras, qué bien, en sus principios Slayer, increíble, el vinilo es de color blanco, qué bonito, combina muy bien con esta etiqueta, el color vinilo. Vamos con el siguiente, es un EP, esto me lo enviaron, me enviaron esta edición por equivocación, la compré porque, wow, el color del disco era una bestia, pero me lo enviaron en negro, así que, ya nada, pero muy bacano tener el Humpty the Chapel, clásica portada, no pide más, muy, a su estilo, muy trash esa portada, muy trashera, sí, increíble, es mate, o sea, qué lindo, igual, el estilo de esta portada está increíble, esta ya es producida por Metal Blade, viene con el póster de la portada, por delante, y por acá atrás viene un pedazo de como, supongo que hay que completar el póster, wow, eso debería estar muy loco, no sé cómo doblarlo. Vinilo de color negro, nada especial en sus etiquetas, más que el logo ahí del hacha de Metal Blade y tal, pero, la edición que yo quería era transparente con gotas de sangre y me enviaron por equivocación la edición negra, qué mala cosa, errores de novato. Seguimos con el Gela Waits, su segundo trabajo Full End, qué bien esa portada. Esos demonios despedazando cristianos. Y por atrás igual más fotos, nunca faltan fotos de los integrantes de ahí. Este también es producido por Metal Blade, creo que debe investigar lo de mi edición de Show No Mercy. Bueno, este viene con el inner, esa pintura o dibujo está muy bestial. Qué bestia también, este es un discazo, uff. Esta es la edición 2008, este año también volvieron a reeditarlo en el color, bueno, no sé si sea el mismo color, pero de seguro es parecido. Naranja. Va de la mano con los colores de la portada, eso fue lo que más me encantó para adquirirlo. Y después de ese ya me salto a su último trabajo. No tengo más de Slayer, qué triste, qué triste no tener más discos de Slayer. Pero de seguro vamos a conseguir algo por ahí, lo he estado buscando. Cuando quisiera, el Cry's Illusion, World War Plain in Blood. Cualquiera de esos dos quisiera oírlo. Bueno, odio también el Sword of Heaven, el Season of the Abyss. No hay mucho todavía. Bueno, este es del Remless. Tremendo, aportador. Y luego se quejan, me da rayo, qué va a ser. Bueno, esta es una edición, esta es producida por Nuclear Blast, ya. Dice, rápido, preciso y brutal. Rolling Stone, la revista lo cataloga así. Cuatro de las letras. Es un Gatefold. Wow. No me acordaba que esto era así, pero ya venga esos locos. Bueno. Sobre todo a los dos de arriba. Qué bien. Qué estilo de los veteranos. Bueno, y estos dos locos también musicazos. Y, pues, aquí lo que producieron y tal. Viene con su inner. Las letras de las canciones. Qué bien. Cómo escuchaba este disco. When the stillness comes. Mi canción favorita del disco. A prestarle atención a esa canción. Vinilo limitado. No sé a cuántas copias, pero es rojo. Nada del otro mundo. Y luego ahí, el pentagrama. Como a medio hacer. De la águila que tienes de ella por ahí. De su lobo. Va muy bien con la portada igual. El color. El último vinilo de Slayer es un en vivo que se llama el de Remless Kilo Gin. De seguro lo vieron este vinilo por ahí en sus páginas. Es un en vivo en Inglewood, California. No me gustó mucho. No, no me gustó mucho ese concierto. ¿Por qué les voy a mentir? Bueno, qué fotón. Esto sí me gustó. Más que la portada. No, no me gusta cómo suena Tom Arraya aquí en este disco. Debo volverlo a prestar atención, pero en verdad sí fue una decepción para mí. Para mí. El inner. Todos los estos. No, no. Este es un bootleg de dos, de cuatro páginas. Aquí. Otras fotos brutales ahí. Y, pues, no pueden faltar los productores y todo lo demás. El color sí es muy bonito. Vean. Nuclear Blast los dama corona A este estilo Pero es como un blanco con negro No sé por qué los daman corona En Nuclear Blast Corona algo es Coronavirus Pero hermoso Tener esta edición A pesar de que no me gusta mucho Como suena el concierto Pero si mis panas Mis amigos Presentándoles mi colección personal De Slayer Que espero siga creciendo Igual también tengo ahí unas Colaboraciones con Supreme Pues vienen con estos stickers Increíbles Slayer con Supreme Wow Y esto si es otro level Slayer Uff Esto si Otro nivel de stickers No los pego Estos si son Muy sagrados igual Así que eso mis amigos Que gusto Indicarles mi colección personal De Slayer Como les digo Quisiera que siga creciendo Tener más de ellos Pero ya se nos aparecerá algo Por ahí Algunas ediciones Muy bacanes Sin duda La espera lo vale Así que eso Se me cuidan Y si Algunos de mis Seguidores Están por ahí En el paro Por favor cuídense A veces La policía Abusa de su fuerza Y Un abrazo a todos Ahí en la lucha Y Para todos En verdad Los que estén En contra O a favor Cuídense Saludos brutales Siempre S ¡Gracias!